Para Catalina, llega el gran día. Usted va a mandarle a sus hombres, pero no para que le peguen un susto entonces, sino para que le peguen un pepazo una vez por todas. Catalina Marín Santana. Entran y hacen la vuelta, bueno. Ya mismo. Sin seno, sí hay paraíso. Esta noche a las 9 por Telemundo. Tu canal siempre. Gracias.